¡Choca! Chicos, nos ha venido la comida de Fufo. ¡Yow! Están tan felices. ¡Ay, mis niños! Su comidita, muy rica, bonita, comida de Fufo. ¡Yow! ¡Que ha venido más! ¡Que ha venido más! ¡Mira, más comida! ¡Mira! 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 ¡Más! ¡Mira! ¡Más comida! ¡Wow! ¡Mira que ha venido! ¡Fufo! ¡Yow! ¡Choca, mamón! ¡Choca más! Bueno, chicos, pues mira, 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 mira. ¡Wow! ¡Mirad cómo viene de bien preparado! ¿Cómo veis? ¡Choca más! ¡Mira lo que ha venido! ¡Mira! ¡Mira, chicos! ¡Bombol! ¡Mira! ¡Menú de ternera, tío! ¡Ternera! ¡Ternera de Fufo Joe! ¡Mola! ¡Mola! ¡Toma, mira! ¡Tenemos menú de ternera! ¡Tenemos también menú de pavo! ¡Gombol! ¡Choca! ¡Pavo! ¡Choca! ¡Tenemos menú de pavo! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Os podéis a poner molados! Bueno, la mejor comida... ¡Cien por cien natural! Bueno, vamos a ir contando más cosas, ¿vale? Ni Agomoya se lo está comiendo. Tenemos cinco menús. Tenemos de cerdo, de pavo, de pollo, de salmón... ¿Qué más se me olvida? ¡El pollo! ¡Mira lo hemos dicho! ¡Bum! ¡Tenemos un montón de comida! ¡Chicos! ¡Mira! Bueno, hay que abrirlo primero, ¿eh? ¿Qué ha venido? ¿Vuestra comida? Mira, felices los dos con su comida Fufo Joe. ¿Te gusta Fufo Joe? ¿Tenéis hambre? ¿Bum? ¿Tú tienes hambre? ¿Sí? ¿Qué queréis? ¿Menú de pollo? ¿De pollo? ¿O de salmón? ¿De qué lo quieres? ¿De salmón? ¿De salmón quieres? ¿Te gusta Fufo Joe? ¿Fufo Joe? ¿Cómo se dice, cariño? ¿Fufo Joe? ¿Cómo se dice en bombonés? Muy bien, Fufo Joe es un A. ¿Te gusta Fufo Joe, bombón? Muy bien, toma, Fufo Joe. ¡Choca! ¡Choca! ¡Choca más! ¿Quieres Fufo Joe, cariño? ¿Abrimos Fufo Joe? ¿Sí? Fufo Joe. ¿Tienes hambre? Ahora os doy un poquito de Fufo Joe, ¿vale? Los perros, los perros más fuertes y rápidos y rápidos del parque. ¿Sí? ¿Del parque? ¿Sí? Bueno, pues... Chicos, Fufo Joe. Fufo Joe, choca, bombón. Bueno, vais a ser los más rápidos y fuertes del parque. Con Fufo Max. ¿Eh, Max? Fufo Max. ¿Tienes hambre, eh? ¿Sí? Mira, ¿quieres menú? Bueno, vamos a abrir, que tenemos preparado el menú de pollo. ¿Max? ¿Quieres el menú de pollo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres el menú de pollo? Bueno, chicos. Vamos a echarles el menú de pollo a Max de bombón, ¿vale? Viene muy bien. Tenemos un montón de pedidos. Mira, a Bombón parece que le gusta más el de... Para perros exquisitos, claro. El de salmón para bombón. Tenemos de cerdo. Para perros, disfrutones, chicos. Mira, tenemos el de pollo. Vamos a probar el de pollo hoy, que yo creo que les gusta más. ¿Eh? Y bueno, vamos a probar todos. ¿Vale, Max? ¡Choca! ¡Choca, cariño! Tenemos, mira, también el de tenera. Para perros intolerantes, ¿vale? Cuando están mal de la tripita, vienen muy bien. Y luego tenemos uno muy especial para digestiones sensibles, que es el menú de pavo, ¿vale? Chicos, si tu perrito tiene... La verdad, la variedad en los menús es excepcional, chicos, ¿vale? ¿Qué quieres que os diga? Mira, están ansiosos por comer. Es una dieta completamente personalizada, como podéis ver. La han cocinado a baja temperatura. Es 100% todo fresco y natural. Y está elaborado por especialistas y nutricionistas, ¿vale? Bueno, que tienen mucho hambre. Venga, vamos a echarles un poquito de pollo. Muy fácil, ¿vale? Vamos a echarles un poquito a los dos. Aquí, un poquito. Un poquito a Max. Un poquito a bombón. Bueno, un poquito a bombón. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Lo voy a dejar aquí, que no lo hemos hecho entero, ¿vale? Y bueno, ¿qué quieres que os diga? Que tenéis que probarlo, ¿vale? Les va a dar mucha energía, vitalidad. A ellos les encanta. Es su comida preferida. Les cuida la piel y el pelo. Mirad cómo están de bonitos. Incluso hablan mucho más. Les encanta. Bueno, os voy a dejar un montón de los links y todo. Pero bueno, mira. Con el primer pedido que hagáis, os van a hacer un 20% de descuento usando siempre el código FOOD FOR MAX. ¿Vale? En el periodo de transición de 21 días. Luego, a partir de ahí, os van a hacer siempre utilizando el código descuento FOOD FOR MAX. Chicos, os van a hacer un 15%. Yo, la verdad es que... ¿Qué queréis que os diga? FOOD FOR YO. Yo.